Mi nombre es Carlos Torres, soy director de voluntariado de Solidaridad y este año estamos cumpliendo 25 años, 25 años ayudando en el hospital materno infantil y hemos identificado algunos casos de unos niños de escasos recursos con diagnósticos difíciles para sus familias y familias con escasos recursos. Estamos apoyándoles con medicamentos, apoyándoles con algunos casos de alimentación y apoyando también con algunos exámenes y vamos a conocer un poco de esta historia de estas familias para que usted se pueda sumar y podamos ayudar a más niños que necesitan. Mi nombre es Ena María Caso Hernández, estoy con mi hijo aquí en el hospital materno infantil, él tiene un problema con la médula ósea, el cual sobrevive a puras confusiones de plaqueta y de sangre, pues agradeciendo a su solidaridad, el apoyo que me han brindado en lo que es compra de medicamentos, exámenes, gracias, me han brindado un buen apoyo y pues les agradezco mucho. Bueno, tengan muy buenos días en esta mañana, yo me siento agradecido con Dios primeramente porque él es el que abre puertas de bendición y agradecido con ustedes, con el grupo que me han ayudado a lo que se, lo que el niño necesitaba era una sede, actocopía y bueno pues llegaron ustedes y me dieron el apoyo para que al niño se le ayudara. Gracias. 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 De los voluntarios a todos los donantes y todas las personas que nos acompañaron, empresas, organizaciones y gente que estuvo aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.